¿Cuál es la parte que más te erotiza, bebé? ¿Cola o Lola? Me gustan las piernas, mucho. ¿Las piernas? ¿Por qué querés un picadito? Me gustan las piernas. A mí me calientan las piernas de los hombres. Miro mucho... Juan tiene unas piernas perfectas. Espectaculares. ¿Cómo se las viste, Costa? No, no sé, pero es ráquido. Yo si tengo que elegir, elijo la cola por sobre las Lolas. ¿Lolas? Sí, la cola primero. ¿Vos le hiciste? No, a mí, cualquier cosa. Yo te aprovecho todo. Que sea humano. Yo hasta la menudencia. No se tira nada, nada. Mayonesa de aves, lo que quieras. Picón de aves. La menudencia, todo. Ropa vieja. No tengo problema, me encanta. Que esté vivo, básicamente. Y vos hasta ahí, tampoco tengo tanto problema. Todos decimos esa pavada, yo quiero así o me gusta tal. Y una esposa... No, te enamorás de... Lo que des. Ni sabés de lo que te enamorás. Pero en preferencia, uno come lo que hay o lo que le alcanzó. Sí, lo que te alcanza la plata. ¿Qué te gusta? No, a mí creo que me gusta... Vos sos mucho el bocho, la inteligencia. Absolutamente. Pero creo que... ¿Sabés que Costa sería la nueva...? No, Costa sería la nueva... ¿Qué dijiste? ¿Caracú dijo? María Kodama. La verdad es que si comías lo de adentro te volvías inteligente. Sí, Caracú. Está de moda ahora. Chicos, Costa, si Borges estuviese vivo hoy, estaré con Costa. Por eso se salió. Sí. No es una elogio. Pobre Borges. ¿Sí, Borges? No es un elogio. Sí, ¿cómo no? Era ciego, sí. No me di cuenta. Era brillante. Era ciego, dijo. No me di cuenta de lo que dijiste, Santiago. Yo también. Ah, no me di cuenta. Cámbiale, Borges. ¿Quién querés ser? ¿Quién querés ser? Andrea Rochelli. Stevie Wonder. Claro. Basta. Chicos, respeten a la compañera que tiene sentimientos. Sacá, Borges. Sacá, Borges. Ponele... Vargallosa, querés. No, Vargallosa, no. Bueno, son... Esos viejos fachos. Es muy fifí. La vuelta me revienta la... ¿Y Vargallosa? Felipe Piña. Felipe Piña. No. No, yo estoy enamorada del de los libros de canales. Pacho Donel. Pacundo Manes. Puedo tapar Manes. 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 No, Pacundo Manes me va a agarrar para un rebote mediático. Quiénsen en Manes. Pacundo Manes es muy inteligente. Para él. Pacho. Pacho Donel. Pacho Donel. Pacho Donel. Ahí está, tiene buenos bíceps ahora. Parte con las tetas que te lo pago. Tiene un lomo ahora, Pacho. Ahí está, se te dio. Yo sé dónde vive, Costito. Pacho Realte toda la noche. Pero Pacho Donel está muy bien. Está muy bien. Bueno, te cambio a tu marido por Pacho Donel. Carajo. Está bien. Dale. Hacela. A ver, la pierna de Pacho Donel, dale. Está tan bien. Hacés truque. Pacho Donel, vamos a hacer un cambiazo. Vos, vas con Pacho Donel, yo me quedo con Juan. Qué bueno, qué guapo. Agarrá más o menos los mismos porque viste que hay que acomodar. Vos te callás. Callate. Señor horrible. Vos te callás. Puedes decir que las curiosas son iguales. O querés que hable del que te dio el anillo. O querés que hable del que te dio el anillo. Cuando querés que hable del partido de fútbol que agarrás el puf y empezás a darle forma, como querés. A sacudir los sillones. El de la Tauro, ese William Morris que me dijo, me mandó la foto, todo y nada. No lo conocí yo, eh. William Morris. Acá está el anillo. Lo hizo presente. Ah, trajo el anillo. Para Lizzie, Lizzie trajo el anillo. Y adentro está el nombre, pero el nombre no lo ven. No lo muestras, Lizzie. No. La anillo, la anillo. El doctor ejecutivo de mi programa se llama Martín Borrillo. Un capo, un genio. Ahí lo voy a buscar, a ver si es lindo. A ver, no lo conozco. Martín Borrillo tiene nombre de telenovela. Martín Borrillo. Sí. Borrillo. No, si yo no estuviera con Martina, me gustaba el gerente de... ¿Cómo se llama? Darío. Darío. Darío, ¿te gusta? ¡Ay, es hermoso! Es re huevos. Casi más digo a alguien, hay otra persona de intrusos que le gusta también, pero no lo veas. A todas nos gusta Darío. Ah, el señor de Telefe. Pero a la otra vez. Sí, aparte es un... Esto lo digo porque está casado, y es un tipo... La mujer es hermosa. Sí, hermosa. Es muy linda la mujer. Pero es un tipo muy inteligente y muy... Tiene una sonrisa preciosa Darío. Y así es, Darío. Precioso. Ah, está bueno este. A ver. Ah, bueno, ¿qué es tú? A ver, mostrame. A ver, mostrame lo de... Es el linche de gimnasia. Es el linche de gimnasia. Ay, pobre. Bueno, un problema tenía que tener. No lo sufrís con él. Grande, tripero. Martín Borrillo. Le voy a poner seguir y le voy a mandar un like. Ahora, qué maravilloso internet. Un rico pibe, ¿eh? Ah, bueno, como un rico pibe. Me gustó Rayi también. Ah, bueno, tiene facha. Sí, guarda, Anita, guarda. Bueno, decide que te... Bueno, ¿por qué no me aparece? ¿Me tiene bloqueada? ¿Me tiene bloqueada? La bloqueada. Está loca, pará. En este momento me bloqueó. No, porque le pusiste con una sola R. Le avisaron. Alguien le mandó un mensaje. La Liz se debe haber sido. Uy, roja. Ahí está. Te sigue. Te sigue. ¡Me sigue! Te sigue. ¡Qué preocupadora! ¡Me le dio! ¡Me le dio, chico! ¿Qué es eso? Mandale un directo ya. ¡Martín! A ver, pará que le voy a mandar un saludo. ¡Emotion! Pará que es mi amigo. Claro, vos tenés un celular. ¿Por qué estamos... Da la cara, Martín. Mandale un mensaje. Le mandaron un audio. Dale, audio, audio. Miralo. Martín, aquí estamos en la radio, en vivo. Y tengo una candidata para presentarte. Vio tu foto y está muerta de amor con vos. Se llama... No digas quién. No digas. Bueno. Ya la conoces. Trabaja en el canal, trabaja en Telefe. La conoces ya. La re a mano. Sí, trabaja. Yo no soy, porque yo... No es Lizy, no es Lizy. Es morocha, una morocha. Cuando ves una morocha con... Argelo. De plan largo. ¿Eh? Percherona. Sí, una morocha percherona. Percherona. Una morocha percherona. Tipo fochoclo. No, fochoclo no. ¿Puede ser morocha? El color que quieras. Bueno, si te interesa, contesta. Ay, por favor, que conteste. Aparte tiene lindos dientes, a vos que te gustan los dientes. Lindas pelucas. Con lo que esa tiene ahí. A ver las manos. Dios mío. Ocho de la mañana, 40 minutos. A ver las manos. La temperatura está en 7 grados. Sí, el hombre que se come las uñas es lo menos. ¿Cómo se nota que Maju agarró bien, viste? Sí. Ahora, ahora. Hace un tiempo agarraba, mirá. ¿Sabés que me molesta? Que está en nudo canchera, Maju. Sí, gente se puso la bien. Comía milanesa de cartón, no te olvides, eh. Antes te presentaba a mis amigos de 92 años, Maju. Yo he preguntado por cada jovato. ¿Te acordás que con Colombo le mandaba mensaje? Perdón, el señor que va a tu programa de 90 es un señor buen mozo. El oráculo, amigo mío. El oráculo. José María. Ay, ayer fue un viejo amigo también. Ay, se bailó. Jif, viejo pintón copado. Bueno, pero yo te pregunto, ¿por qué a la Fasolo le buscas novio y todo? Y yo estoy acá, la es dulce. La Fasolo la tengo adelante. Y a tu a mí, ¿dónde me tenés? ¿Dónde la tenés? Hace cinco años que me tenés en la frente. Cinco tristes años. ¿Sabés por qué se dice el pescado sin vender? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes el pescado tenía un momento del día para venderle unas horas. Un lapso para venderlo, para ser vendido. Y si no se vendía ahí, se tiraba porque se ponía feo. Claro. Estaba en hielo, en la feria, en el pescadero. Claro, si no se vendía ahí, se ponía feo. No se podía guardar ni congelar nada. Ahora si la colocás a la Fasolo, ya cambiamos de formato. Pues te he hecho una diosa la Fasolo. ¿Y qué tenés que ver? ¿Y yo cómo estoy? No, también. Pero vos estás previo a operarte. No, pero si le digo que la gente esté sola. No, revivir que esté sola la gente. Déjala terminar. No deja terminar. Piensa que todo es agresión.